¡Pero bueno chicos, este canal es otro video para el canal de Néstor César Música! Chicos, miren cuantas monedas tengo Y... Cersei Roberto me tocó, chicos, no lo puedo creer, lo he querido hace mucho Y no me había salido Lo vamos a fichar en 5, 4, 3, 2, 3 Chicos, Cersei Roberto fichado para el FC Barcelona Y al rapar el debut de nuevo, como siempre